hoy muchos cristianos quieren ver la gloria de Dios en sus en sus vidas hoy muchos cristianos quieren ver cómo las personas son sanas cuando ellos oran que hayan milagros que hayan liberaciones que haya restauraciones pero no está pasando eso porque no está pasando eso porque hoy mucha gente quiere tener el poder de Dios el poder del Espíritu Santo pero sin pagar un sacrificio sin quieren solamente porque van a una iglesia pensando en otras cosas diferente en el día del servicio y quieren ver la gloria de Dios no esto no funciona así tenemos que hacer ese sacrificio así como Cristo lo hizo para asumir nuestro pecado en la cruz del Calvario él sufrió tuvo penalidades fue lacerado fue burlado fue humillado si todo todo por el amor hacia nosotros ese fue el sacrificio de Cristo para que nosotros tuviéramos la libertad por medio de él y hoy muchos de ustedes quieren ver esa gloria quieren tener esa unción quieren ver el respaldo del respaldo de milagros sanidad de las restauraciones y no y no se observa porque porque falta algo que la misma palabra nos enseña y hoy te lo quiero compartir bajo el poder del Espíritu Santo en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 nos dice antes bien crece en la gracia escucha en la gracia y en el conocimiento de nuestro señor y salvador Jesucristo ahí está la clave que ya te la voy a explicar a él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén entonces mire la clave acá primero crecer en la gracia la gracia es un regalo inmerecido pero el regalo inmerecido viene para las personas que obedecen la palabra de Dios cuando tú y yo nos sometemos a la palabra de Dios empieza esa gracia a llega a nuestras vidas y aparte de esa gracia que llega a nuestras vidas necesitamos nosotros tomar la decisión de llenarnos del conocimiento de nuestro señor Jesucristo y que es llenarnos del conocimiento escudriñar la palabra meditar la palabra de día y de noche como lo dice la escritura tener mayor intimidad levantarte en la madrugada aclamarle ayunar proclamar el nombre de Cristo mencionar el nombre de Cristo a todas las naciones del mundo y ahí es donde esa gracia y el conocimiento de Cristo se fortalece y al fortalecerse va a venir a nosotros ese crecimiento espiritual que tanto anhelamos donde tú vas a declarar en el nombre de Jesucristo que sean libres y los demonios se tienen que someter y se tienen que sujetar al poder del Espíritu Santo pero es hora de que tú como vasijas estés limpio limpia delante de Cristo pero para que seamos limpios necesitamos crecer en su gracia en su obediencia y en el conocimiento de quien era el hombre el único que ha caminado en esta tierra santo y perfecto y es tu hermano tu salvador el primogénito de la resurrección el postrera dan y ese es el que te quiere levantar el que te quiere empoderar Cristo dijo yo he venido a darte vida pero vida en abundancia y te he dado el poder del Espíritu Santo para que vayas y deshagas y destruyas toda obra o todo imperio de las tinieblas pero crece en la gracia y en el conocimiento de su palabra y vas a ver que el reino de los cielos será manifestado en tu vida que la gracia y el poder del Espíritu de Dios sea manifestada en tu vida y que a partir de hoy el conocimiento y la gracia de Cristo reina en tu vida en el nombre de Jesús amén Gracias por ver el video